Se apaga el sol en mi ciudad, luces de baile y libertad, dejaré atrás mi soledad. Vente conmigo ya verás, con los consintios fliparás, prepárate para bailar. Hoy quiero disfrutar, cerrar mis ojos y poder soñar, en una fiesta para no olvidar, ni divertirme sin mirar atrás. Yo quiero gritar, mover mi cuerpo hasta no parar, abrir mis alas y poder volar, ni divertirme sin mirar atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!